Estamos en la puerta del renovado querido Teatro Comedia que tantos años estuvo con sus puertas cerradas y que hoy es el escenario de la asunción del nuevo intendente de la ciudad, Daniel Pasarini. Muchísima gente, por supuesto, vecinos que se han acercado y además todas las autoridades que van a ocupar los nuevos cargos en esta nueva gestión del intendente Pasarini que obviamente se están cada uno ubicándose. Pero yo por ahí estaba encontrando, si ustedes me permiten, a Rodrigo Fernández que está por acá. Un hombre que ha caminado muchísimos años con Daniel Pasarini. Puntualmente, si me preguntas, creo que alrededor de casi 20 años caminando con quien será a partir de hoy en la asunción el intendente de la ciudad de Córdoba. Bueno, Rodrigo, casi 20 años caminando con Daniel. ¿Qué tal, carro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. 18 años para ser preciso. Desde el año 2005 acompañándolo a Daniel y, bueno, prendiendo mucho al lado de él. ¿Cuáles son los desafíos de ahora en más a partir de hoy que se hacen cargo de la ciudad de Córdoba? Bueno, la verdad que con mucha emoción, pero con mucha responsabilidad también. Por suerte, nuestro equipo, que es un equipo muy completo y que está fusionado con el de Martín Llargora y nosotros trabajamos en la base de una continuidad, profundizando, consolidando y, por supuesto, mejorando en absolutamente todos los servicios que hoy la ciudad tiene que prestar para los vecinos. Gracias.